de la Gobernación de Norte de Santander, un norte productivo para todos. Estos son los titulares. Autoridades y organismos de socorro atienden emergencia que se presenta en zona rural de Ábrego. Administración departamental iniciará campaña de prevención en municipios donde se presenta mayor consumo de sustancias psicoactivas. Gobernadora entregó nuevo parque a los habitantes del barrio Jerónimo Uribe. Con promotores viales, Secretaría de Tránsito del Departamento educa y preserva la vida de conductores y peatones. El Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, los cuerpos de bomberos de Cúcuta, Chinácota, Ocaña y Pamplona, así como los organismos de socorro, han venido atendiendo la emergencia que se presenta desde hace 72 horas en la zona rural de Ábrego, a consecuencia de un incendio forestal. Acerca de 300 ha aumentado el número de hectáreas alcanzados por el incendio forestal que inició el día viernes, lo que ha puesto en alerta máxima a las autoridades departamentales, teniendo en cuenta que de continuar la emergencia se podrían afectar las viviendas del municipio de la playa de Belén. Nos reportaron el incendio en la vereda San Miguel, especialmente en el sector San Miguel, parte alta y en Borra. Enviamos organismos del socorro, tres unidades de la ciudad de Cúcuta, tres unidades de Chinácota, cuatro unidades de Pamplona y 20 unidades de Ocaña. También le pedimos apoyo al ejército, el cual nos envió 30 unidades al sitio. El riesgo que de verdad nos preocupa es que se puede acercar a las viviendas y que también se puede acercar al municipio de la playa. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha dispuesto de apoyo aéreo con el fin de mitigar lo más pronto posible las llamas que consumen el bosque montañoso con rapidez. Por lo tanto, pues pedimos ayuda desde el día de antier a la Fuerza Aérea, a la Unidad Nacional y nos brindaron el apoyo necesario. En este momento me reportan que más o menos está una hora de llegar la aeronave al sitio. La aeronave, pues suponemos, esperamos que nos colabore todo el tiempo posible hasta poder mitigar la emergencia. Adriana Milena Arias, Coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres de Norte de Santander, viajará a la zona para apersonarse de la emergencia que hasta el momento no cobra vidas humanas. Prevenir será la estrategia de la gobernación contra sustancias psicoactivas en aquellos municipios donde se registran el mayor consumo de estupefacientes, de acuerdo al informe presentado por las autoridades. Para las autoridades departamentales, la implementación de acciones inmediatas en la reducción del consumo de sustancias alucinógenas se mantiene a través del Consejo Departamental de Estupefacientes, desde donde se desprende la aplicación de políticas de prevención para la lucha contra el tráfico, fabricación, comercialización y porte de sustancias psicoactivas. A partir de allí, adoptar una serie de medidas, especialmente haciendo énfasis con toda la parte preventiva. Se ha considerado por parte del Gobierno Nacional, y es como la recomendación para el día de hoy, trabajar fuertemente sobre esta dimensión, la dimensión de la prevención, que es la que ayuda a que nuestros jóvenes, a que toda nuestra comunidad no caiga en este flagelo que está afectando no solo la salud pública, sino también la seguridad de Norte de Santander. Trabajo de la mano con diversas entidades del departamento que actualmente luchan contra las adicciones en la zona de frontera. Se viene haciendo un trabajo para sensibilizar a todas las comunidades, trabajando no solamente con las alcaldías municipales, sino con las organizaciones legalmente establecidas. Acciones articuladas en las que trabajan las autoridades gubernamentales, buscando la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en Norte de Santander, aplicando políticas de prevención a todas las comunidades en general. La Gobernación y la alta Consejería de Planes, Programas y Proyectos Especiales continúa entregando en las diferentes comunas de Cúcuta obras de recuperación, construcción y mejoramiento de parques y escenarios deportivos. Con una inversión cercana a los 480 millones de pesos, recibieron los habitantes de la Comuna 9 Barrio Jerónimo Uribe este escenario deportivo, acondicionado para permitir el sano esparcimiento de la comunidad, incentivando la práctica de hábitos saludables gracias al trabajo de la administración departamental. Este parque en esta zona tan difícil, de estratos bajos, permite que se logren todos estos objetivos, permite que cumplamos nuestro plan de desarrollo y que podamos avanzar en todas las oportunidades para nuestra gente, brindándoles unos espacios para alejarlos de los vicios, para alejarlos de los juegos de video, para alejarlos de la violencia. El mandatario de Norte de Santander señaló que así como este proyecto, se espera la recuperación de 150 escenarios deportivos más para la ciudad de Cúcuta. Permite que los jóvenes, las mujeres, los niños, todos puedan utilizar de la mejor manera su tiempo libre, puedan dedicarse a la educación física, al deporte, a la recreación y a todas las actividades de un ambiente de cordialidad. Ahora la tarea es de todos los habitantes de la Comuna 9 para el cuidado de estos equipos ubicados en el Parque Biosaludable, teniendo en cuenta que su duración depende del mantenimiento que se les dé. La Secretaría de Tránsito Departamental fortalece los trabajos y talleres educativos con los promotores viales en los diferentes municipios de Norte de Santander, con el fin de salvaguardar, cuidar y preservar la vida de los transeúntes y conductores. Gracias a los trabajos de prevención liderados por la Secretaría de Tránsito de Norte de Santander, en los municipios de su gerencia, los accidentes en carretera han disminuido en los últimos seis meses. Donde estamos trabajando con los grupos de promotores viales del departamento que tenemos contratado en la Secretaría y donde hemos creado los comités locales de seguridad vial y a través de ellos vamos a estar haciendo acciones específicas en cada casco urbano en estos municipios a partir del mes de agosto. El incremento del uso de motocicletas y los debidos controles en algunos municipios es lo que según las estadísticas registran mayores casos de accidentalidad en la región. Afortunadamente se desbordó el crecimiento de la motocicleta en los municipios, mucha motocicleta de procedencia venezolana que no tiene documentos y desafortunadamente no hay policía de tránsito y transporte que esté haciendo el control, por lo tanto se ha generado un desorden en las vías de los municipios, en los cascos urbanos, estamos haciendo un trabajo especial. Para la gobernación de Norte de Santander se hace indispensable preservar la vida de los transeúntes y peatones en las vías de la región, razón por la cual a través de la Secretaría de Tránsito se mantienen los controles de seguridad vial. Con éxito se realizó el tercer taller del 2018 en articulación y diagnóstico de los planes de ordenamiento territorial dirigido a alcaldes, secretarios de planeación municipales y los miembros de las CROC, buscando capacitar a las diferentes poblaciones en temas relacionados con los planes de ordenamiento territorial. Estos espacios propician el conocimiento general del territorio con el fin de orientar sus posibles usos y establecer las directrices adoptadas por los gobiernos nacional y departamental acerca del desarrollo físico del territorio y el uso del suelo en cada uno de los 40 municipios. Primero quisiera felicitar al departamento por tomar la iniciativa de acompañar el proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial que son competencia de los municipios, que son los que ordenan la regulación y uso del suelo. Teniendo presente también que en este instante muchos de los planes de ordenamiento territorial se encuentran ya con el vencimiento de largo plazo, es necesario involucrarlos dentro del proceso para que vean la revisión del POT como una oportunidad para el desarrollo de los municipios. De allí que entonces el Ministerio viene apoyando a la Gobernación de Norte de Santander con tres talleres departamentales, ahora estamos finalizando el tercero en donde hemos venido abordando diferentes temas. Nubia Rosa Romero, alcaldesa de Chinacota, indicó que estos talleres van a facilitar la creación de un nuevo esquema de ordenamiento para su municipio, teniendo en cuenta que este año no está dentro de los territorios certificados por planeación nacional. Estos son insumos muy importantes para realizar el esquema de ordenamiento territorial y más en el caso de Chinacota que estábamos como muy relajados con el tema porque estamos dentro de los municipios visibles en Colombia y ahorita no llega la liquidación que ya no vamos dentro de este esquema, entonces nos toca retomar y mirar cómo hacemos para que todos estos insumos que nos está dando planeación nos sirvan para la elaboración de ese esquema de ordenamiento porque va proyectado al 2031, entonces tenemos que ser muy responsables con lo que estamos haciendo y de verdad es de ponerle mucha atención y agradecer porque esto va a ser como la base fundamental para hacer este esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Chinacota. Así como el municipio de Chinacota se espera que todas las poblaciones de la región logren obtener su POT certificado hasta el 2031, objetivo propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos. Finalizamos un norte productivo para todos. En pantalla ustedes encontrarán nuestras redes sociales para que interactúen a través de ella. Nos vemos mañana en una nueva emisión. ¡Gracias!